Arrollando va Enseguida salió Bruno Y se dirigió a la plaza Y al regresar a su casa Trajo un par de apiame unos Arrollando va Ya se va arrollando Adela Arrollando va Ya se va arrollando Adela Tenía la puta morada De unos adornos verdosos Tacones amarillosos Y la suela claveteada Noto Adela que en la prueba Rechinaban como un rayo Como quien monta caballo Como una montura nueva Arrollando va Ya se va arrollando Adela Arrollando va Ya se va arrollando Adela Adela lo puso y fue a bailar Y en el primer brinqueteo Le dejó a Saromondeo Y se tuvo que sentar Y al boroto formó Adela Porque Bruno ha tolondrado Sobre el dedo